Estábamos viendo unas imágenes antes de irnos a la pausa, don Pedro, sumamente fuerte. Yo le preguntaba, casi inocentemente, cómo se puede retratar lo vivido. Sin embargo, las imágenes hablan por sí solas. ¿Cómo usted logró mantener estas imágenes, que no se las llevaran, que no se las quitaran? Yo creo que los militares le daban tan poca importancia al cine en ese tiempo que no se preocuparon de eso. Bueno, digamos que de ignorantes que eran. Pero sobre esas imágenes, esas imágenes fueron firmadas en el año 72. Y corresponden a un documental que hicimos con los brasileños exiliados que llegaron a Chile. Ellos me sugirieron eso y para nosotros era como impensable. Es decir, esto de estas torturas, eso pasaba en aquellos países, digamos. Aquí en Chile eso jamás. Y entonces, bueno, este documental está conformado por entrevistas y secciones en que se demuestran las torturas que se hacían, que les hacían a los brasileños, la policía y los militares allá. Y el problema, bueno, ahí entramos en una cosa cinematográfica. Es decir, ¿cómo tú muestras torturado? Tendrías que estar torturando a alguien o no es creíble. Ni encontramos la solución que es esta que se ve en pantalla. Esas escenas son absolutamente silenciosas y son como una, como diría yo, una demostración de lo que es, de lo que se le hace al torturado. O sea, se le cuelga en el pavo de Arara, que se llama, se le aplica la electricidad, los golpes. Pero todo esto se muestra, digamos, la acción del torturador en cuanto a conectarlo, en cuanto a mostrar cómo y dónde pegaban con la palmeta esta, etc. Y la verdad es que resulta mucho más impresionante que si hubiéramos hecho una puesta en escena. Muy especial. Aún más tomando en consideración, don Pedro, que la escuela de tortura es similar, por no decir la misma, en todos los países latinoamericanos donde hubo dictadura. Claro. Es que es una escuela que viene de la Francia, de la Batalla de Argelia, de la OAS, cuyos instructores, es decir, más su experiencia en Indochina, toda esa experiencia se volcó a través de instructores en América Latina, en Brasil, en Argentina. ¿Dónde fueron contratados, por lo demás? ¿Te puedo decir algo? Don Alejandro, por favor. Mira. Esto que revela el profesor y las imágenes que uno va viendo, me hizo recordar el periodo del Estadio Nacional. Había un lugar, tal vez el más siniestro. No tuve, no me correspondió pasar por aquello, que era el velódromo del Estadio Nacional. Allí yo tengo la impresión que estos militares chilenos, con la instrucción de torturadores de Brasil, norteamericanos, pusieron en práctica esto. Es muy difícil que algún detenido del Estadio Nacional no recuerde las seis de la tarde de todos los días, seis, seis y media de la tarde, cuando retornaban del velódromo los detenidos que habían sido torturados, ingresaban de nuevo al estadio donde estábamos todos encerrados. Y después íbamos sabiendo el tipo de tortura, el entierro en un hoyo, se tapaba con tierra y con un chuzo de esos que uno hace forados en la tierra, se los enterraban en las piernas a los detenidos, la corriente a hombres y mujeres. Y a las seis, seis y media de la tarde ingresaban sesenta, setenta, cien detenidos, deplorados el Estado. Y muchos de ellos los traían, sus padres que venían mal también, enfrasados, porque venían en muy mal estado. En muy mal estado. Y fíjate que si bien es cierto, no lo viví así, tengo la impresión que todo esto se vivió en Chile con una crueldad sin nombre. Y una vez más, lo reitero, aquí habían oficiales muy jóvenes que no pueden sino que decir que esto es subjetivamente lo que hicieron. Por lo menos en el Estadio Nacional.